Este martes 7 inicia el proceso para los interesados en cursar la preparatoria en línea en la Universidad Autónoma de Yucatán. Al abrirse el registro para participar en el examen de selección, según anunció la coordinadora de este programa, Edith Díaz-Baraona. Por otra parte, iniciaron el registro a las aulas de manera paulatina los 21.700 estudiantes universitarios. Primero lo hicieron los de la preparatoria 1 y 2 y luego lo harán los de las facultades. Para el próximo lunes se espera que todos sus planteles estén en clases al 100%. En el caso de la preparatoria en línea, Edith Díaz informó que la primera de las seis etapas que deben cubrir los interesados inició este martes y concluirá el domingo 12 y consiste en registrarse entrando a la dirección www.seleccion.wadi.mx. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.